Igual sí, ahí están hablando, creo que ahí están hablando también. Mira lo que pasó en La Poderosa. La Poderosa sigue tratando de ser más poderosa, colgándose de mí. Soy como una especie de marsupial, soy un pasón que ando con todos los hijos, colgando, 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 colgando. Esta muchachita Sabrina, la vocera de las agencias de viajes, es la embajadora en La Poderosa de la Nostalgia, regresa y no le digas a los cubanos que se manifiesten porque tú no lo hiciste. Bueno, volvieron a sacar el tema, parece que la campaña, el comercial, el ruido en las redes. Y bueno, entró un oyente que para nada le gustó la tónica que le dieron a un comercial que ellos sacaron. No es un comercial de campaña político pagada, es un comercial que La Poderosa por sí misma decidió hacer mezclando mi voz, el videíto que subió Sabrina, ¿te acuerdas? Todo sacado de contexto cuando yo hablaba de los cubanos que se fueron a pelear con los rusos versus los ucranianos y que no son capaces de pelear en la isla cubana. Bueno, pues mire para acá cómo le contesta un oyente que entra a La Poderosa. Mire para acá. Otra cosita que quería comentarle y por favor déjenme hacer mi comentario. Alexander Otaola es un candidato político, es republicano y está corriendo por la alcaldía como republicano de Miami-Dade. Él está en campaña y estamos en campaña en este momento y no sé, a mí por lo menos particularmente esa comercial que ustedes han hecho, que no es un comercial ni al final no dicen ni es un comercial pagado por La Poderosa, por supuesto de La Poderosa, pero yo creo que es como que es en contra de un candidato político, en este caso, a la alcaldía de Miami-Dade. Y todo trajido el saludo. Porque Alexander Otaola es el, desde hace años, una de las personas que ha levantado el exilio nuevamente, ha hecho marchas increíbles en esta ciudad, como hacía antiguamente el honorable Pérez Roura, tiene miles, millones de seguidores que lo apoyan y es el único influencer, youtuber, como lo quieran llamar, que está en contra de la violencia y es uno de los pocos que cree que Cuba, y que tiene razón en decir que Cuba, la libertad de Cuba en estos momentos, en estos años que estamos viviendo, no se logra con violencia y no excita a nadie, no incita a nadie a violencia, a matarse con cohetes ni con nada. Simplemente lo que hace es decir que salgan a la calle, que saliendo a la calle, protestando las madres, los padres de los presos políticos, de las personas, solamente salir a la calle, pedir cambio y solamente gritar paz de vida, con eso él sabe, y todos sabemos en estos momentos que se puede derrocar esa tiranía. Gracias, señor. Esos comentarios de Sabrina están fuera de lugar y no creo que sea con una estación que esté en contra de un candidato político en estos momentos. Gracias por tu opinión. Muchísimas gracias. Mira, yo no quería entrar en esto porque si bien es cierto que hay una promoción al aire, como usted menciona, los comentarios de Sabrina, esos fueron hechos en la red social de Sabrina. Un momentico que el señor, perdónenme, no quería entrar en esto yo, pero bueno, como soy el tema de conversación, me veo obligado a entrar en esto. Cuando una persona trabaja para una emisora de radio, cuando una persona trabaja para un canal de televisión que tiene una línea editorial, todo, absolutamente todo lo que haga esa persona, incluso en sus redes sociales, repercute en la credibilidad y en el nombre de la emisora. Y mucho más si ustedes utilizan ese video, ese audio, ese collage dentro de la página de la emisora de La Poderosa. Porque el videíto, voy a ver si yo creo que se lo puso Ernesto por allí. El videíto fue proyectado en las redes sociales de La Poderosa. Y yo contesté porque justamente fue la emisora, La Poderosa, la que se hizo eco de las palabras de Sabrina. Entonces yo a Sabrina no la conocía hasta ese momento. Entonces sí, señor. Si La Poderosa utilizó el videíto controversial de su locutora preferida, Sabrina, la que parece que no ha conseguido estar en el corazón del pueblo y está usando mi nombre para crear una polémica. Bueno, entonces la emisora tiene responsabilidad por esto. Sigamos escuchando porque te quiero poner el videíto promocional que ellos tienen antes de empezar a tocar este tema. Pónmelo ahí, Sandy. Con La Poderosa. Eso por una parte, por la otra. Lo de Alexander Otaola. Usted hace mención que es un candidato a la alcaldía como republicano. Él asume como presentador, como host, como influencer, como youtuber, al hacer el comentario en contra del único medio radial que lo invitó para hacerle una entrevista como candidato a la alcaldía. A él se le olvidó por un instante, y ese es el pequeño error, el pequeño detalle, que él es el candidato a la alcaldía, él tiene que separar la imagen del candidato del influencer. Espérate, párame ahí allá que el destipador que quiere separar, desmembrar el candidato. Señores, yo le agradezco mucho a ustedes que ustedes me hayan hecho una entrevista. En el momento en el que me hicieron la entrevista, di las gracias por esa oportunidad. No significa que ahora cada vez que yo pase frente a La Poderosa, me tengo que tengo que besar el piso. O si veo que La Poderosa está entrando en algo que pueda afectar mi campaña, yo tenga que callarme. Yo le agradezco a La Poderosa como le agradezco al Diario Las Américas, como le agradezco a Radio Mambí, como le agradezco a Mega TV, como le agradezco a Bailey, que voy a tener hoy una entrevista con él, que no sabemos en qué va a derivar. Todo eso yo lo agradezco, pero no significa que yo tenga que rendir pleitesía, porque La Poderosa me dio una oportunidad. Yo no estoy buscando una oportunidad. Es la obligación, me perdonan que se lo diga, que le señale ese pequeñito error. Es la obligación de los periodistas que cubren el contenido importante para sus oyentes en Miami Day, buscar la agenda que traen los candidatos. Si son periodistas que realmente les interesa lo que se está ofreciendo en campaña. El compromiso de ustedes no es conmigo, ni el mío es con ustedes. Mi compromiso es con el votante y su compromiso tiene que ser con el oyente. Entonces no entiendo para qué este señor, que no sé su nombre, me perdona, no lo hago por desprecio, sino porque realmente no conozco el nombre. Bueno, ¿Eduardo Alemán se llama? Bueno, pues Eduardo, señor Eduardo, no entiendo, no entiendo por qué usted quiere que yo separe el influencer del candidato. Yo creo que yo tengo bien marcada la línea en la manera en la que yo me comporto. Ustedes no agarraron un video de mi campaña para analizarlo. Ustedes agarraron un video de este programa y cuando yo estoy sentado aquí tres horas, yo hablo como candidato, pero hablo también como el influencer que ha llegado a candidato a la alcaldía del condado de Miami Day. Usted sabe por qué? Porque los seguidores, porque los oyentes han dejado de creer en la gente que tiene las opiniones como usted. Esa es la razón por la que yo estoy corriendo a la alcaldía, porque la gente está cansada de la baba, está cansada del teque y está cansada de las explicaciones huecas. Yo le agradezco su consejo, pero créanme, no lo voy a tener en cuenta. Yo soy candidato, soy influencer y si y seguiré siendo candidato, influencer y seguiré siendo transgresor. No tengo que pedir perdón por ello, señor. Mire para acá, para que usted vea que el que no sabe, discúlpeme, pero el que no está hablando con base y propiedad como un periodista serio es usted. Mire el videíto. Quién lo publicó? Mire lo que dice ahí. Qué dice arriba? Qué logo tiene arriba? No dice Sabrina y su show. Sabrina la riquita, la sabrosa viaja con Sabrina. No dice eso. Qué dice la poderosa? Entonces yo le respondí a la poderosa. La poderosa y está publicado dos veces en la página de Instagram de la poderosa. Entonces, si usted va a contestar, mi querido señor, si ustedes se van a mandar mensajitos ahí en cabina, que parece que se les olvida, que tienen una cámara para ver que van a responder. Entonces lo mejor es que usted revise las redes de su propia emisora para que usted se dé cuenta quiénes son los que están equivocados. Y en este caso no son los oyentes los que están equivocados. Pongamos por favor el inicio de esta entrevista en la que ellos ponen el comercial que no es pagado por nadie ni tiene ninguna intención, pero lo ponen en la poderosa. Oiga lo que dice el comercial. Las polémicas declaraciones del candidato a la alcaldía de Miami-Dade, Alexander Otaola, surgieron aquí en el Tic Tac de la nueva poderosa para. Es que el expo dice las polémicas declaraciones de Tata del candidato surgieron aquí en el Tic Tac de la poderosa. Entonces si es la poderosa, no es Sabrina, ella pobrecita, ella solita. No, 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 no. Hay una intención de buscar una polémica por parte de ustedes, no mía. Yo no la necesito, yo estoy en campaña. Si ustedes quieren aclarar esto, ustedes me pueden invitar con mucho gusto. Yo voy a responder una llamada telefónica y podemos debatir. Incluso puedo contestarle directamente a Sabrina. Sigamos escuchando lo que dio pie a todo esto. Los ucranianos, después que acaben con los rusos, que ahí no quede una matriusca con nada adentro. Háganme el favor y ayúdennos a este pueblo cobarde y sumiso. Ayúdennos a ver si ustedes nos hacen libres. Cuando la comunidad reaccionó, la poderosa abrió sus líneas. Porque yo quiero que usted sepa que la brigada 2506 fueron personas que dejaron su bien en Estados Unidos y fueron a luchar por su vida. Para, ¿qué tiene que ver esa llamada? Que ustedes eligieron de todas las llamadas que entraron con lo que yo estoy hablando. Ustedes están tratando de hacer creer que yo estoy diciendo que los cobardes son los de la brigada 2506. Y no voy, José, no se los voy a permitir. No les voy a permitir que traten de manipular y que traten de echarme a fajar con los verdaderos héroes de este exilio. A los cuales siempre he defendido desde este programa. Entonces, si ustedes quieren manipular, tienen que aprender a hacerlo, hermanos. Ni Sabrina parece que le dio tiempo a aprenderlo en la FEU. Parece que el cursito de manipulación es pre. Sabina no le dio tiempo a escucharlo bien viniendo por la frontera. O por donde haya venido, porque no la conozco. Sigamos escuchando, por favor. Lo que necesitamos es alguien que venga a hacernos el trabajo. Porque somos todos los vagos y todos los cobardes que no se ha podido definir. Por eso, cuando buscas la fuente original de las noticias, sintoniza. La estación La Poderosa, aquí en Miami. Yo crié a mis hijos y ya son profesionales oyendo La Poderosa. La nueva Poderosa, 670. Díganme que tiene que ver lo que yo estoy hablando. Ese video sacado de contexto con lo que ustedes están tratando de hacerle creer al público. Yo exijo que el programa La Poderosa rectifique esto. Lo exijo, fíjese, señor, para que usted vea que voy a satisfacerlo. Lo exijo como candidato político a la alcaldía del condado Miami-Dade. No como influencer. Lo exijo como candidato. ¿Usted quiere que yo lo separe? Mire, se lo separé en este instante. Yo, como candidato a la alcaldía, exijo que ustedes expliquen por qué están tratando de manipular un material. Es sencillo. Es sencillo. Ustedes no quisieron darle un balance a su comercial. Porque ese día entraron muchísimas llamadas apoyando mi campaña. Y ustedes no la incluyeron ninguna. En este maravilloso comercial no pagado. Yo entiendo que yo soy un candidato que no satisface al establishment. Yo entiendo que yo soy un candidato difícil. Y que además no pretendo callarme la boca por ser candidato. Y cuando gane, porque voy a ganar la alcaldía del condado Miami-Dade. Con el apoyo de la gente que quiere un cambio real. Entonces también seré un alcalde que va a decir las cosas por su nombre. Si a ustedes no les gusta escuchar las cosas con el nombre que llevan. A lo mejor es que están dedicándose a lo que no tendrían que dedicarse. A lo mejor es que su llamado profesional los llama a convertirse en profesionales de otra rama. Pero yo sí voy a hablar como alcalde, como candidato, como influencer, como votante del condado Miami-Dade y como cubano. Nadie me tiene, nadie me tiene que juzgar por eso. Y a nadie tengo que pedirle permiso para eso. Ok. Ahí se los dejo a mis amigos de La Poderosa. Para que usted vea que hoy amanecí en todas las radios. Riquiti, riquiti, riquiti. Así es lo que me gusta a mí. Así es como ella la campaña me estaba aburriendo. Riquiti, riquiti, riquiti.